Ya, muñeco. ¡Uy! ¡Ey, negro! ¿Y no estás con peludito, eh? Sí, nada más. ¿Por qué? ¡Para León de mamá! ¡Feliz Navidad! ¡Te amo mucho! ¡Uy, cosita bella! ¡Ya te amo! ¡Vamos a jugar al pez mañana! O tal vez hoy. Bueno, él desde hoy, ¿verdad? ¡Ah, pero no! ¡Pez mañana! ¡Abelo! ¡Te va a usar! ¡De acá, de acá, de enfrente! ¡De lado, de lado, de lado! ¡De otro! ¡De ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado porque se cae! ¡De el vidrio! ¡Cuidado! ¡Oh no, de plástico! ¡Levántela! ¡Levántela! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Puértesela! ¡Es una láppara! ¡Ahí, usa la ocecita! ¡Como tú quieras! ¡Oye, el control! ¡Qué controlo! ¡Para que les cambie de colores! ¡Conéctala! ¡Quítame mi celular de ahí! ¡Conéctala! Para que se de Youtube ¿Qué tal? ¿Está muy padre, no? Sí Gracias a tu amigo Gracias mamá, nada mi amor ¿Estás muy padre? Uy, ¿qué traía esto? Ah, pero acuérdate Como nos lo encargamos No tenemos la cuenta ¿Te acordaste? Ahora lo otro Para que se quede todo en tu video Sí ¿Lo hemos armado en el estadio también? Ese es tuyo Ese también El negrito, el borrallito La bolsita negrita La otra Oh, también ese es tuyo Sí, es cierto Ponte la, ponte la ¿No? No, no la vas a rentar ¿Ven? ¿Me la boca? Ay, tu poco porque te cae la señal Uy, un día que estaba contigo Y se quedó todo Y por eso tú quieres el mejor amigo No, 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 no Ahora lo que me ha metido Pero sí No, 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 no No, no, no ¿De la que? O tuya ¿De la que? O tuya Te he hecho la vida Para lord ¡Berry Christmas! ¿Así? 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 Pero ya lo enseñó. De papá para León. ¿Lo ronjo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Estrenar! A ver si te lo vas a estrenar, ¿verdad? ¡Sí! No, no se va a tirar, eh. No, no se ve. No, pero tiene verdad. ¿Dónde lo sabes? Todo, todo, todo. La verdad. ¿Qué? ¿Es piloto de avión o qué? Combina con tu chamarra. Tengo control, ¿no? Tengo control. Y con el otro también, ¿no? Ah, el azul. ¿Aquí se ve? Se ve bien. ¿Abaquito también se ve? ¿Quieres que te ayude sacarlos ahí? ¿Es que los metí abajo? Sí, sí, sí. ¿Ese de quién es? ¿De mí? Ah, no, si va a ser tuyo. ¿Potita? ¿Qué va? ¿Si se la llevó al ángel? Sí. ¿O cálgale? ¿Pues ábrelo? No, no, pero sí. No, la caja no. Abre la caja. Ponla ahí abajo la caja y va sacando. Así. Póntelo. También combina con tu ropa. ¿Es así con tus dedos, tira? Porque es gris. Ahí te ayudo, ponértelo. ¿Para qué te lo voy a descubrir? ¿Para qué? Como el video que te mandé. El abuelito de Irineo. ¡Qué chulo! Muy bonito, seguro. Gracias a tu mami. Con mucho gusto, mi amor. ¿Gusto? La eligió tu papi esa. Sí. No, no puedo. ¿Qué? Ah, está bien padre. ¿Es gay? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Es el de el quino. Con color. Ahí arriba la negra. Para que no se vea el quino. Es color blanco. Ahí se ve el quino. Es el de el quino. Sí. Ahí arriba la negra. Para que no se vea el quino. Ahí se ve el quino. Ahí se ve el quino. Está madre, ¿verdad? Sí. La NASA. Y los dos así como estás tú. Siempre que estás aquí. Sí. ¿Se lisa? Y esa que trae después de nada más que esa no me vuelve. No sé. Yo me acuerdo del lado. De allá. ¿Dónde? Vamos a ir para acá. ¿La rueda? Sí. Sí. ¿Vas? Vamos a la camiseta lisa. Negrillo caro. ¡Chaca, ropa, negro! A ver la otra vez. ¿El otro? A ver, ¿no? Ese sí. ¿Es tan seguro de que no tiene tienda? Sí, acá está. Es que sí. Es que los moños se le caen y ya de repente no se los pega. ¿Cuál león de papá? Esa abre la de allá, mira. Ahí tiene. Ahí tiene como una tapita sierra. Acabo, acabo. Acabo, acabo. Ahí. ¿Y esto? Sí, sí. Nada, tienes que quitar el de ahí, ¿no? Sí, ¿no? Eso está difícil, ¿no? Sí, ahí. Ah, tío. Ajá, sí. Pone el tío igual y ahí va sacando. Me ponen el tío igual y ahí va sacando. No. 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 A ver, a ver, a ver. Roblox! ¿Pero que Roblox no te tenía camisetas? No, no, no. Esto parece como si fueran lejos, más bien. ¿Pero que se te acaba el día de hoy? Ya llevan 20 minutos y ya no tiene capacidad de 26. Otro de Roblox! ¿Vadre o qué? Sí. ¿Tú lo escogiste también? Sí. ¿Por qué te agrada? ¿Cómo es? Por ahí. ¡Cuánto camuflaje, Dios! Ya no te voy a mirar. ¿Por cierto? ¿Te gustó? ¿Por qué? Muy bien. No te voy a mirar. No te voy a mirar. No te voy a mirar. ¿Otro de camuflajero? Como tu oro. Es así como tu guardia. Camuflaj. Si te dan cuenta. ¿Tú lo escogiste? ¿Tú lo escogiste? ¿Tú lo escogiste? Los que te agradan, que están así como... ¿Ya? No. ¿Tú lo escogiste? ¿Me siento así? ¿Qué horrible es eso? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya va a caber más panecitos? ¿Con grandes? ¿Ya? 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 ¿Te falta tu beso en aquel? El pequeñito. Alargado. Para León. De favorito Frank. ¿Dos minutos tienes para abrirlo? ¡Ay! Acuérdate que también tienes que abrirle la tapita. La tapita. Abres la tapita. Abres la tapita. Tom, Tom. ¿A ver si se te acuerda? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? País de. ¿Qué tal? El que mas te agrador, ¿ задa? ¿No? ¿No puedes. No puede. La de foto de acá. Si. Con patronos. ¿Te acuerdas a todos? ¡Que ya miras de todos! Non. ¡Sprovecho patrón! ¿ anyway – we got to wake you in a storm? Gracias.